Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Como les prometí, hoy día estamos haciendo esta sesión en vivo, este live, para hablar sobre un tema súper importante y una tradición que se ha utilizado por miles y miles de años en todas las culturas del mundo y que lamentablemente en las últimas siete décadas, cien años, hemos ido perdiendo a partir de la proliferación de la industria alimentaria y de ir transformando nuestra vida en una vida absolutamente artificial, alienados de la naturaleza y del poder que tienen las cosas que podemos encontrar en los alimentos reales. Entonces les quiero mostrar cómo germinar, cómo crear comida en sus propios hogares a partir de semillas tan simples como las semillas de lenteja o las semillas de chía que tengo aquí y en particular cuando estamos acostumbrados en momentos ya sea de hambruna o donde escasean los alimentos de utilizar semillas que son altísimas en almidón, que son carbohidratos simples básicamente, como las legumbres, como los cereales, dentro de ellas porotos, arroz, avena, trigo, y nos alimentamos a partir de eso y terminamos generando un estado inflamatorio y como nuestra alimentación actual está basada principalmente en esas cosas, la FAO dice que el 60% de nuestras calorías, de las que consumimos, viene de solamente tres alimentos, trigo, arroz y maíz o choclo, tres cereales. No es que comamos tantos cereales directamente, pero sí está presente en todos los productos procesados. Entonces, ya que son fáciles de almacenar, ¿por qué no los utilizamos para producir los alimentos más densos que podemos encontrar en la naturaleza? Los brotes, ¿ya? Entonces una pequeña introducción y después les voy a mostrar dos maneras de producir brotes. Súper, súper sencillas. Los pueden ayudar sus hijos y sus hijos se van a fascinar al ver como en pocos días lo que ellos hicieron comienza a tomar vida y después poder alimentarse de eso. Es una experiencia increíble, ¿ya? Entonces, los brotes o germinados se han utilizado durante más de 6.000 años, en especial cuando escasean los alimentos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los brotes tienen una densidad nutricional altísima y además tienen muchas propiedades medicinales. Son altos en antioxidantes, por ejemplo. Y en Asia el uso de los germinados se remonta aproximadamente a 3.500 años antes de Cristo. Imagínense la cantidad de tiempo que se lleva. Y a través de la germinación damos vida a la semilla, ¿ya? Que la semilla tiene latente la vida de la planta, ¿ya? Y lo único que necesitamos para darle vida es agua, aire y temperatura. Y obviamente un poco de luz para que comience a generarse la fotosíntesis, ¿ya? Y cuando despiertan las semillas, éstas pueden estar vivas por varios días sin la necesidad de tierra. Después de pasar un tiempo, claro, se necesita tierra si quiero hacer crecer la planta y que ésta madure. Pero ¿qué es lo bueno de los brotes a diferencia de consumir la planta ya madura? Es que se multiplica la disponibilidad de vitaminas, minerales, enzimas y otros nutrientes hasta en 14 veces. Incluso más. ¿Y por qué? Porque la planta necesita crecer, ¿ya? Y por lo tanto necesita disponer de muchísima energía y nutrientes para poder desarrollarse, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, y además puedes producir muchísima cantidad en pocos días y en un espacio reducido. Entonces es ideal para estas situaciones en donde ahora se nos ha hecho un poco más complicado, por ejemplo, ir a comprar o conseguir alimentos, ¿ya? Otro día podemos hablar de cómo organizarnos mejor para continuar disfrutando de los mismos alimentos que siempre consumimos, ¿ya? Porque no se han acabado. Y la densidad nutricional aumenta, por ejemplo, si comparamos una semilla de lenteja como las que están acá, que la estoy activando. Si nos comemos un plato de lenteja tradicional y comparamos la densidad nutricional de ese plato de lenteja con brotes de lenteja, se estima que la densidad nutricional aumenta en un 800%. Y lo mejor de todo es que sigue conteniendo proteínas, ya un buen contenido de proteínas y mucho más biodisponibles que las proteínas presentes en las legumbres cocinadas tradicionalmente. Minerales, vitaminas, la fibra se mantiene. ¿Y qué es lo mejor? Para quienes sufren de sobrepeso u obesidad o están combatiendo la resistencia a la insulina o diabetes. Sobrepeso en Chile es el 74% de la población, así que gran parte de la población. Lo mismo en Latinoamérica, ¿ya? Ya superamos a todas las otras regiones. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que no tienen almidón, ¿ya? Todo el almidón, por ejemplo, que está contenido en la lenteja o en el arroz, es utilizado por el brote para crecer, ¿ya? Entonces queda un alimento muy bajo en carbohidratos donde podemos utilizar todo el resto de los nutrientes de la mejor manera. Así que, súper bueno. Ese es un súper beneficio para esta época actual, ¿ya? No es que las lentejas sean malas en sí mismas cuando las consumimos de manera tradicional. Pero además de esto, ¿ya? Tanto las lentejas como los cereales, como los frutos secos, como la almendra, que también puede germinar, contienen antinutrientes, ¿ya? Que son toxinas naturalmente presentes en las semillas y que protegen a las semillas. Recuerden, nosotros, los animales, defendemos de manera física a nuestros hijos, ¿ya? Y en general, nos defendemos de manera física. Un león, si le va a hacer algo a su cría, te pega un zarpazo. Las plantas no pueden moverse y, por lo tanto, generan toxinas que las defienden. Por ejemplo, lectinas altas en las legumbres, fitatos en los cereales y así. Entonces, por eso no podemos consumirlas crudas o por eso nos hinchamos mucho, nos generan irritación en muchas personas como a mí, ¿ya? Pero de esta manera resuelves todo ese problema, ¿ya? Entonces, vamos a mostrar primero cómo se germinan en un frasco. Les voy a mostrar acá, germiné unos porotos negros que son los peores para germinar, no porque queden malos, sino que porque tienen un porcentaje de germinación muy bajo. Pero acá parece que probé que no siempre es así porque, miren, quedó como los dientes de dragón, ¿ya? Y me quedó un frasquito lleno, ¿ya? Están súper ricos. Esa es una manera, ¿ya? Pero veamos primero cómo se hace la germinación en frasco. Sirve para todas las semillas, excepto las mucilaginosas, ¿ya? Chía, linaza, mostaza. Porque liberan esta como especie de gel y necesitan otro componente, por ejemplo, un paño, para que absorba eso, ¿ya? Si no, no va a resultar. Y les voy a mostrar cómo se hace con la chía también. Entonces, lo que necesitan es un frasco, un pañito o gasa, un elástico, ¿ya? Una vez que las guarden, le ponen el pañito encima y el elástico, ¿ya? Cuando dejan que se genere el proceso de germinación. Necesitan agua y obviamente la semilla. En este caso usé de lenteja. ¿Y qué es lo primero? Lo primero que hacen es poner, es lavar las lentejas, ¿ya? Yo la manera que usé, que me enseñó Tomás Calderón, porque por si lo quieren seguir, brotes chile es un capo, ¿ya? Y su organización es increíble para que lo sigan. Tomás Calderón, brotes chile. Bueno, ponen la lenteja acá, le agregan agua, lo baten un poco así, lo cuelan con un colador, repiten el proceso y de esta manera van a eliminar potenciales toxinas que hayan en la superficie de la semilla, esporas de hongos, etc. Y una vez que terminan de lavarlas, este puñado, acá utilicé simplemente un puñado de lentejas. La ponen de vuelta en el frasco, le agregan agua, unos 250 cc por puña o cubierta aquí, pero que queden cubiertas de agua. Y la ponen en un lugar oscuro. Yo la puse dentro de la despensa y las dejan activando. Les voy a explicar qué es la activación. Pero las dejan ahí toda la noche, ¿ya? Dependiendo del tipo de semilla, el tiempo que se dejan activando o remojando de entre 4 a 16 horas. Entonces, al día siguiente, cuelan el agua, ¿ya? Las enjuagan bien y las vuelven a poner en el frasco, pero sin agua. Simplemente quedan húmedas y fíjense que no quede ninguna, que boten realmente todo el agua que queden, que solamente queden húmedas. Porque si queda, por ejemplo, una película de agua abajo y quedan algunas sumergidas, esas se van a pudrir, ¿ya? Y no queremos que eso suceda. Y a través de la activación, la semilla comienza a despertar. ¿Qué es lo que activa? Activa al embrión, ¿ya? Y comienzan a liberarse enzimas que descomponen los antinutrientes, que no hacen tan mal. Y comienza a utilizarse toda esa energía para que crezca la planta, ¿ya? Eso es lo primero. Y luego, una vez que la humedecen bien, después de haberlas activado, le ponen la telita encima para que respire y un elástico para que no se caiga. Y la ponen nuevamente en la oscuridad. Al día siguiente. No, al día siguiente. La enjuagan, perdón, una vez que la guardan en la oscuridad, dos veces al día repiten el proceso de enjuagarlas en el chorro de agua, en un colador. Las enjuagas bien, las vuelves a poner aquí sin que quede ninguna película de agua. Le pones el pañito y la tapas, ¿ya? La dejas dos días en la oscuridad. Y una vez que ya salen las primeras hojitas verdes, las sacas de la oscuridad y las dejas simplemente en un mesón que no le llegue luz de sol directa, sino que simplemente la luz del día. Y va repitiendo el proceso, ¿ya? De mojar y enjuagar dos veces al día. Mojar y enjuagar dos veces al día. Y cuando ya los brotes estén más o menos de este porte, vas viendo ya lo que te acomode a ti. Se demora unos cinco días. Ya están listos para consumir y los puedes consumir como quieras, ¿ya? Puede ser parte de un salteado, así como algo medio, como una comida media oriental. Un chapsui, por ejemplo, queda delicioso. Yo las agrego siempre al final o si no, quedan malas cuando se cocinan mucho. Las puedes comer como parte de una de salada. Si te hacen un sándwich, la puedes poner entre medio. En una sopa se la puedes agregar. Y son una buenísima manera de agregar nutrición a tu día a día, ¿ya? Así es como se producen a partir de legumbres como la lenteja. Hay otras formas de hacerlo también, pero de esta manera es súper, súper fácil. Y puedes producir muchísimo porque si te fijas, ¿cuántos de estos frascos caben en una despensa, una alacena? Muchos, ¿ya? Y puedes producir mucha comida. Y si te hacen una especie de línea de producción que estás cada tres días haciendo este proceso, vas a tener de manera constante poder nutricional más denso que nada, disponible en tu casa a un costo bajísimo, ¿ya? Entonces esa es la manera con semillas más bien o excluyendo las mucilaginosas. Ahora les voy a mostrar cómo se hacen con mucilaginosas como la chía. Bueno, por lo demás hice yo estos brotes de lenteja que lo hice en una bandejita. Se ven más lindos, ¿cuántos? Le eché mucho, eso sí, pero igual están quedando bastante bien, ¿ya? Súper rico. Entonces no necesariamente tienes que usar la bandejita para la, perdón, el frasco para las legumbres. Puedes usar una bandejita, puedes usar un colador, hay varias maneras. Pero para las mucilaginosas como la chía, ¿ya? O la linaza o la semilla de mostaza. Lo que necesitas es una bandeja o un recipiente así más alargadito, ¿ya? Bien fácil. Necesitas también un pañito, yo uso como una gasa, miren, porque me funciona muy bien. Porque se van metiendo las raíces acá entre medio y quedan ordenaditas, ¿ya? Como la que mostré en la publicación que hice en mi feed, donde salía mi hijo León, ¿ya? Entonces, ¿qué más necesitan? Necesitan un aspersor de agua, que tire agua. Y nada más que eso, pues las semillas que las tengo acá. En el caso de las mucilaginosas, no hay que lavarlas primero, ni tampoco activarlas. Lo haces directo. ¿Y qué es lo que haces primero? Tomas el pañito. Acá tengo un bowl con agua, ¿ya? Y lo humedeces bien. Que no quede chorreando de agua, sino que simplemente quede húmedo, ¿ya? Y luego lo pones en la bandejita, ¿ya? Perdón que hay un poco de ruido abajo porque hoy día se llevan la basura. Entonces están sacando los contenedores, ¿ya? Entonces, miren, me quedo así, ¿ya? Me voy a... Espérenme que me voy a secar las manos, si no se me van a quedar todas las semillas de chía pegadas en las manos. Ya. Ya voy a ver las preguntas porque tengo que acercarme un poco porque... No veo mucho. Entonces ya, tenemos acá las semillas. Semillas de chía. Las que encuentras, no sé, donde compres tu semilla. Las tomas, ¿ya? Un puñadito, chicos. Te preocupas de distribuirlas bien. Que no queden pelotones, ¿ya? Y las vas ahí diseminando. Como que estuvieras plantando en la tierra, ¿ya? Estuvieras haciendo tu huerta. Está una huerta de interior, ¿ya? Y lo vas distribuyendo bien, ¿ya? No necesitas tantas porque cuando pones muchas, no crecen tan bien, ¿ya? Ya. Me quedaron algunos... Un poco juntas, pero está bastante bien, miren. Así, ¿ya? Hacen eso. Voy a correr las de... Miren, están lindas estas. Las de lentejas. Tenemos ahí ya puestas las semillas de chía. Y ahora, simplemente... Les echamos agua con este spray, ¿ya? Así. Lo ponemos a un lado y después simplemente lo tapas con un paño, con lo que tú quieras. Ahí. Lo pones en un mueble, dentro de la despensa, algo donde no entorpezca simplemente. Y repite el mismo proceso anterior. Vas, lo dejas dos días en la oscuridad y durante esos dos días lo vas mojando con el spray unas dos a tres veces en el día. Y cuando empiecen a salir las hojitas, ¿ya? Que salen en general dentro de los dos primeros días. La pones a la luz nuevamente. Ya. Dentro de la casa. No tiene que estar al sol, acuérdense. No tiene que estar al sol. Y sigue el proceso. Mojándolas, humedeciéndolas con el spray. Dos a tres veces en el día. Y luego de unos cinco días ya va a tener unos brotes preciosos como los que les mostré en la publicación de mi hijo. Y son deliciosos, ¿ya? Y mientras... Lo que me estoy consiguiendo ahora para hacerlo, que esto es una súper buena idea y súper fácil de hacer. Son estas bandejitas plásticas que uno puede hacer como una especie de repisa hacia arriba, como una torre. Y entonces puedes ir produciendo bastante cantidad, utilizando poco espacio en tu casa de manera eficiente y puedes utilizar diferentes semillas. Entonces vas obteniendo diferentes nutrientes. Y es súper, súper sencillo como funciona. Como ven, acá ya vimos dos métodos, dos metodologías para producir verduras básicamente en tu casa. Pero no verduras cualquiera, sino las verduras con la mayor densidad nutricional que existe en la naturaleza. Ahora, respecto de los tiempos de remojo y de germinación. Las lentejas, por ejemplo, que son bastante fáciles de germinar, hay que remojarlas entre cuatro a doce horas. No más porque si no, después ya se empiezan a echar a perder. Y germina entre dos a diez días. Después ya requieren ponerlas en tierra si quieres continuar creciendo la planta. Otras cosas, hay un poroto que está disponible en Chile y en el resto de Latinoamérica, que es de origen chino y que acá en Australia se consume hace mucho tiempo. Que se llama poroto o frijol mung. M-U-N-G. Que es excelente para germinación. O sea, es realmente fácil como germina y funciona súper bien y es súper rico. Ya es un poroto chiquitito. Como les dije, estos porotos grandes, como el poroto negro, es de los peores. El que tiene la peor tasa o porcentaje o factor de germinación. La chía que estamos preparando acá también, se demora lo mismo que la linaza. Acuérdense, no hay que remojarla. No, 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 no. Tampoco la mostaza. Se demora unos cinco a diez días. Lo mismo con la mostaza. ¿Cuál otro es el de almendra, que queda súper rico? Lo remojan dos a veinticuatro horas. La almendra tiene un alto contenido en términos relativos de fitatos. Por lo tanto, hay que remojarlo bien. Y el tiempo de germinación, dos a tres días. Y la semilla de girasol, por ejemplo, o maravilla, como le decimos en Chile. La remojan ocho a doce horas y germina entre siete a diez días. Van a tener un brote ahí lindo para poder comer. Bueno, esos son tiempos de referencia que pueden utilizar cuando produzcan sus propios germinados. Pero pueden encontrar información en Google. Es súper fácil. Es súper fácil. De nuevo, esto se ha utilizado por miles y miles y miles de años. ¿Qué puede dañar a mis brotes? ¿Qué puede impedir que estos crezcan bien? Uno, temperaturas muy altas van a impedir que el brote crezca bien. Entonces, siempre tratar de hacer un lugar fresco. No más allá de 25 grados. También pueden haber semillas que son de muy mala calidad. Por eso es bueno conseguir semillas que tengan un buen porcentaje de germinación. Y que no estén viejas. Tercero, que el agua esté contaminada. Por ejemplo, las puede echar a perder. Yo, para lavarla, utilizo y para humedecerla, utilizo un filtro de agua que elimina el cloro. Por si acaso. Ya el cloro destruye todo. Entonces, por si acaso. Una ventilación inadecuada también va a generar que no se oxigenen bien las semillas. Y por lo tanto, se van a pudrir. Y exceso de agua. Como les dije, cuando la hacen en frasco, es importante que no queden sumergidas en el agua. Sino que queden solamente húmedas. Que no queden ni siquiera una película de agua. Porque las que estén abajo en el fondo se van a pudrir. Estas recién estoy terminando de activarlas. Por eso están con agua. En un ratito más las voy a juagar bien. Y las vuelven... Y simplemente las dejo aquí. Y esas son las cosas que principalmente... O los principales factores de riesgo a que no te resulte el proceso. Pero si no te resulta la primera vez, ¿qué importa? Porque hay que seguir practicando hasta que salga. Pero es súper simple. Y lo mejor es que pueden, y se los recomiendo, que lo hagan en conjunto con sus hijos. Porque es algo muy fascinante. Es especial para un niño. Mostrarle cómo nace la planta. A través de su cuidado y de su trabajo. Yo me acuerdo de chico, en el colegio, teníamos que hacerlo en un vasito plástico con algodón y un poroto. Y después uno lo tiraba a la basura. Cuando nos podrían haber enseñado a hacer todo esto y producir nuestro propio alimento en el colegio, por ejemplo. Entonces, para los niños es increíble. Y los niños son curiosos y se emocionan con este tipo de cosas. Y van a comer su propio alimento. Y lo mejor de esto es que estamos enseñándoles técnicas y tradiciones que nos han acompañado durante toda nuestra vida. Y en este proceso de las últimas 30 décadas donde nos hemos alienado, alejado de la naturaleza, hemos perdido todas estas tradiciones tan importantes que habían. El caldo de hueso también, fermentos, fermentados caseros. Todas estas cosas se fueron perdiendo. Y es nuestra responsabilidad como padres, volver a incorporarlas en la unidad familiar. Y así cuando tu hijo sea un adolescente y no te hagan caso en nada. Y en mi caso estoy seguro que probablemente se alejen y no coman de la manera como yo los alimento ahora. Pero en algún momento de su vida van a poder volver a las bases porque van a tener las bases. Si tú no tienes las bases dentro de ti, es imposible volver a ellas y tienes que construirlas. Y cuando ya eres adulto, es mucho más fácil construir bases que sean sólidas. Lo mismo que una casa. Así que eso es. Ya saben, dos técnicas súper prácticas, efectivas y eficientes. Una para legumbres y todo tipo de semillas a excepción de mucilaginosas como la chía, linaza, mostaza. Pueden utilizar un frasco, agua, semillas, una gasa y elástico. Las dejan activando, relojando toda la noche. Luego las enjuagan bien. Las vuelven a poner en el frasco. Se preocupan de que solamente queden húmedas, sin agua abajo. Las dejan por dos días repitiendo este proceso de lavado y enjuague. Y una vez que sale la primera hojita verde, la ponen a la luz normal de tu casa. No exponerlas al sol. Y las siguen enjuagando y almacenando en el frasco dos a tres veces al día por un periodo de cinco a siete días. Hasta que los brotes estén al gusto de ustedes. Y cuando usen mucilaginosas como la chía, lo ponen en una bantejita, humedecen un paño, ponen el paño en la base. Aquí no hay que remojar ni lavar las semillas. Ponen un puñado bien distribuido, con un spray como este. Las humedecen bien. Las tapan, las ponen en la oscuridad por dos días. Repiten durante esos dos días el proceso de humedecirlas con el spray. Una vez que sale la primera hojita, las ponen afuera, ¿cierto? A la luz del día dentro de tu casa. Y siguen repitiendo el proceso de humedecirlas dos veces al día o tres. Y verán que como en cinco a siete días van a tener unos brotes preciosos y deliciosos que pueden utilizar en todas sus comidas, ¿ya? Como este que miren cómo está quedando estos arbolitos chicos, ¿ya? Les voy a mostrar cómo es el brote. ¿Ven que tiene toda la raíz para acá, que va sacando el agua de abajo y acaba creciendo el brotecito? Y esto después, ya cuando ya está seco y queda suelto, para eliminarlo, lo ponen, lo dejan flotando un rato en agua, los brotes y se van desprendiendo. Y después simplemente los cuela y los sacan de ahí como con un espumadero. Y listo. Ah, ¿y cómo se almacena? Los secan bien, los sacan del agua, los ponen sobre una toalla absorbente, como, no sé, toalla no, ¿ah? Los secan bien, así. Después lo ponen sobre otra, lo pueden poner en una bolsita y lo dejan en el refrigerador. Y ahí se detiene el proceso de crecimiento, obviamente, y pueden ir consumiéndola. Idealmente comérsela antes de 10 días, ¿ya? Pues dura más o menos unos 10 días, y hay un poco menos dentro del refrigerador, bien se quita, ¿ya? Ahora veamos, voy a ver algunas de las preguntas. Veamos más arriba. Vamos viendo. Yo soy medio ciego. Pero para los que no alcancen a, o no se hayan conectado ahora al live, lo voy a dejar grabado y lo voy a poner en YouTube y también queda disponible en las siguientes 24 horas acá en mis historias. ¿Ya? Si está todo claro, entonces, excelente. Parece que no hay preguntas. Espérenme. Voy a revisar todo antes de... Parece que acá. Dos veces acá. Primero, ¿se puede comer brote en el embarazo? Por eso, súper buena pregunta, ¿ya? De Naroa Carolina. Súper buena pregunta. Te voy a dar dos respuestas, ¿ya? La respuesta, diríamos yo, basada en el miedo, ¿ya? En que nos podemos contagiar de algo, ¿ya? Todas las cosas crudas pueden contener bacterias y los brotes están crudos. Los manipulamos con nuestras manos y, por lo tanto, hay quienes sugieren que las personas que están embarazadas no debiesen comerlos porque pueden contaminarse y generar una infección y que la infección gatille la pérdida de la guaguita, del bebé, ¿ya? Eso es lo primero. Lo mismo que pasa con la... Listeria. Que puede encontrarse en alimentos que están en los delis, ¿ya? Jamón, queso fresco, todas estas cosas. Yo me acuerdo cuando la polola, mi mujer, estaba esperando a León, a mi hijo mayor y el doctor nos dijo miren, no pueden comer cosas crudas del deli, ni queso así, ni esto, ni lo otro por la Listeria, que en inglés se llama Listeria, ¿ya? Me dijo, en realidad es Histeria debiese llamarse, es decir, debiese llamarse Histeria, ¿ya? No te va a pasar nada, es prácticamente imposible que contamines pero por si acaso, no lo comas, ¿ya? Esa es la primera recomendación ya basada en una sociedad que está fundamentada en el miedo, ¿ya? En que en algún... que por lo que hagamos no podemos morir, ¿ya? Por eso todo está basado en compañías de seguro y todas estas cosas que casi nunca usamos, ¿ya? Bueno, esa es la respuesta basada en el miedo. La respuesta basada en... cómo hemos vivido durante los últimos dos millones y medio de años a excepción de los últimos cincuenta es que no habría ningún problema con con comerlas, ¿ya? La densidad nutricional es altísima de este tipo de cosas. Mientras mantenga una buena higiene en tu casa no debiese haber mayor problema. ¿Ya? Esa es la primera. Después Claudia 2387 pregunta ¿Dos veces al día enjuagar? Sí, una durante el proceso vas, las pones por ejemplo en el caso de las que hagan en frasco las pones en un colador ¿Ya? ¿Dónde tengo un colador? Espérenme les voy a mostrar ¿Ya? Un colador como este voy a botar el agua que ya tienen en esta las pones en un colador las sacas bien ahí tendría que poner abajo el chorro para sacar todo lo que quedó pegado pero simplemente las lavas nuevamente bajo el chorro de agua ¿Ya? Y luego las puedes dejar un ratito ahí para que bote todo el agua para que drene bien y luego las vuelves a poner en el frasco lo tapas le pones el elástico si estás recién en el periodo inicial de dos días las vuelves a poner en la oscuridad si no las dejas afuera ¿Ya? Eso lo haces dos veces al día En el caso de las mucilaginosas simplemente las rocias con el con el spray ¿Ya? Con el aspersor Eso Veamos Hola Ale ¿Cómo estáis? Recién estoy viendo los saludos Perdón Marcela Esquivel Manriquez Acá dice parejas igual que las lentejas No entendí eso Arvejas no parejas Ah Las arvejas Mira Yo nunca he nunca he germinado arvejas pero exactamente igual te va a funcionar va a haber Después otra pregunta de Claudia Si se hace una semilla no mucilaginosa en recipiente también hay que enjuagar Si estas semillas hay que enjuagarlas como les dije las únicas que no enjuagas son las mucilaginosas ¿Ya? Las otras hay que dejarlas remojando Veamos Las de maravilla no no son mucilaginosas las de maravilla Oscuridad te refieres pieza oscura o que no llegue el ya o las dejas bien tapadas que no entre luz por ejemplo en esta casa si entraría luz y además entraría luz por aquí entonces las dejo adentro de un mueble Ah que no llegue sol no, no puede llegar ni luz ni sol acuérdate en estado natural una semilla estaría bajo tierra donde no llega luz ni sol lo que la activa es la humedad ¿Se puede hacer mezclado chía y linaza? Yo creo que sí no he probado voy a probar buena idea Veamos, veamos, veamos si las rocio solo dos veces al día esta de Carlita Runner dos veces al día temprano en la mañana y cuando llego de la pega es muy poco tienes que ir viendo mira depende del nivel de humedad en el ambiente depende del calor que haga varias cosas si estás en Chile y en Santiago en particular es bastante seco pero puedes probar puedes probar yo creo que sí funcionaría Elizabeth Moyano ¿Dónde queda grabada esta sesión? Bueno, queda en mi historia acá en mi Instagram por 24 horas pero descargué una app que te permite grabar la sesión y la voy a dejar en mi canal de YouTube para los que no me sigan síganme en YouTube tengo como 40 videos súper buenos cápsulas todas educativas instructivas y mi canal se llama Matías Novoa Health Coach aunque la recomendación venga de cerca está súper buena la mostaza en mucilaginosa sí sí Erika ¿cómo se hace con la almendra? la almendra lo mismo la deja remojando harto rato al menos 12 horas para que se active y se liberen los fitatos o ácido fítico y luego sigue el mismo proceso quedan súper ricos las bandejas tienen que ser de un material especial no para nada incluso puede ser plástico de madera no te lo recomiendo porque puede salirle hongo puede no sé tendría que ser algo que esté bastante bien tratado pero también tratarlo con barnices y cosas así van a tener solventes venden una mira vean a la página de microgreens chile se escribe micro greens ya g-r-e-e-n-s y ellos venden unos kits para hacer los microgreens porque puede hacer también con semillas por ejemplo de de brócoli ya y siempre dicen que el brócoli es alto en sulforafano que es un precursor de antioxidantes poderosos en nuestro organismo pero eso en realidad están en altas concentraciones en el brote no en el no en la no en el brócoli ya maduro entonces síganlo ellos ellos venden unos kits súper buenos que son como unas bandejitas y tienen encima otra otra cosa plástica que que tiene como una rejita ya con hoyitos bien finos entonces van entrando por ahí las raíces y quedan preciosos hola y ese brote se come crudo después esta es una pregunta del lore si lo puedes comer crudo lo puedes agregar al final de un salteado si lo cocinas mucho va a quedar malo quedan como se me olvidó la palabra pero quedan como blando así a mi no me gusta puedes comer crudo lo puedes agregar como decoración lo puedes poner dentro de un sándwich puedes poner encima de la sopa en la ensalada otra pregunta hola Matías ¿cómo haces brotar las semillas de quinoa? igual ¿ya? las enjuagas bien esa no no he probado yo no las esas yo no las dejaría remojando pero si hay que eliminar la saponina eso es 100% seguro voy a averiguarle y después les comento ¿ya? nunca he hecho pero se pueden hacer brotes de quinoa si es que alguien sabe por favor respóndalo otra pregunta ¿ya? al cubrir la bandeja con paño ¿hay que dejarla en la oscuridad también? ¿o puede quedar sobre la mesa de la cocina? como dije antes depende del paño ya un paño que sea grueso y que no permita el acceso de la luz estaría ok y claro obviamente el material de este que es como cerámico perdón aquí tampoco permitiría el acceso de la luz pero yo prefiero dejarla dentro de un mueble ¿ya? así me voy a asegurar Paulina Luarte siempre en la oscuridad hasta que salga claro empieza a salir el brotecito y ahí lo sacas y lo pones dentro de tu casa con la luz natural que hay no expuestas al sol los niños los míos son adolescentes y se preocupan de su alimentación esta es sweet and healthy los míos son adolescentes y se preocupan de su alimentación en sus días cotidianos igual chanchean de repente pero tienen su chip super grabado eso es excelente ¿viste? hay que los niños aprenden niños chicos por el ejemplo que les demos si nosotros le decimos mira el alcohol es super malo y produce todos estos problemas y puedes chocar y matar a alguien más o dejarlo paralítico y después tú todos los días tomas vino al almuerzo y a la noche y un pisco sabor para relajarte todos los días ¿tú crees que está que ese mensaje le está entrando a tu hijo? ¿ya? o si le dices mira no acá no se toma más bebida pero tú tomas bebida light ¿ya? ese mensaje no está entrando el mensaje entra por el ejemplo ¿ya? como se dice en Chile padre gatica predica pero no practica en inglés se dice you have to walk the talk ¿ya? tienes que vivir lo que tú predicas ¿ya? y de esa manera aprenden los niños no de otro así que muy bien sweet and healthy excelente ejemplo y el wheatgrass si es super bueno el wheatgrass bueno todos dicen que es super bueno yo en realidad no soy muy amigo del trigo así que no lo produzco ¿ya? buenísimo acá hay otro pastene damaris buenísimo bueno muchas gracias que bueno que te haya gustado sobre todo cuando se vive en departamento y no hay mucho espacio para producir alimentos exactamente mire el departamento en que yo vivo y tienen menos de 70 metros cuadrados dos piezas solamente y no tiene balcón ¿ya? entonces es super chico ¿ya? y podemos producir una cantidad de alimentos increíblemente alta ¿ya? los brotes de chida nos comimos pero ve la la publicación que hice el sábado en mi feed de de instagram y ahí están todo el proceso ya como fueron creciendo y como quedaron ¿ya? para que lo vea ahí quedan super ricos y quedan lindos acá de Lucía fantástica la explicación muchas gracias también la recomendación viene de cerca porque eres mi mamá pero te mando un beso ¿qué más? te comen la semilla solo el brote ahí la semilla ya no tiene nada debe tener fibra pero no mucho más ¿ya? yo la boto no tiene muy buen sabor y el brote ya tiene mucha fibra también ya las últimas preguntas claro precisamente de enfermedades infecciosas que la gente murió los últimos millones de años sí eso toda la razón ¿ya? y a partir de la segunda guerra mundial cuando se se inventaron los antibióticos se sobrepobló el mundo y ahora hay ocho mil millones de personas y estamos destruyendo el planeta entonces hay diferentes perspectivas ¿ya? hay diferentes perspectivas y no necesariamente la gente se moría por infecciones que comían a partir de los brotes ¿ya? habían infecciones en todos lados si vivías en el campo ¿ya? y te hacían un corte con algo metálico y habían ganado te daba tétano y lo más probable es que te muriera ¿ya? habían infecciones por todos lados ¿ya? y eso yo no creo que sería una indicación para dejar de comer brotes independiente del estado en que esté pero por eso en la respuesta entregué dos perspectivas y es una decisión personal ¿qué perspectiva tomas? ¿ya? y acá no estamos haciendo una sesión tampoco de medicina sino de cómo producir alimentos en tu hogar ¿ya? eso era para Diego sí toda la razón Diego para poner en perspectiva sí pero las infecciones vivimos en un mundo que está poblado de bacterias de esporas de hongos de virus de parásitos ¿ya? y eso es parte de la normalidad y la naturaleza el problema es que nosotros nos hemos nuevamente alienado de la naturaleza y vivimos como si no fuéramos parte del mundo lo que genera un miedo horrible en la población y no es necesario vivir así ¿ya? 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 Saludos Serdia Mía Navarro de Argentina saludos que bueno que se conecten desde allá también ya la última pregunta veamos niños ¿desde qué edad me conecté tarde? sí bueno los niños sería la misma recomendación que las que las mujeres que están embarazadas ¿ya? ahí uno tiene que evaluar el riesgo de potenciales infecciones que es muy muy bajo ya la potencialidad cosas como la miel por ejemplo acá en Australia no se puede o recomiendan no darle miel a un niño antes del año en otros países es antes de los dos años porque también contiene ciertas bacterias que pueden generar muchos problemas ¿ya? pero el riesgo es muy bajo entonces pasa a ser una decisión personal mis hijos tienen el menor tiene tres años y medio el mayor tiene ya va a cumplir siete y ellos los comen y nos va súper bien ¿ya? Quintana Viviana ¿cómo te busco en YouTube? Matías Novoa Health Coach ¿ya? así me encuentro ¿ya? hay muchísimas preguntas así que lo vamos a dejar hasta acá y voy a ir respondiendo quizás las preguntas puedo hacer como lo hice la otra vez con la charla online que di en donde fui respondiendo las preguntas en videos cortitos ¿ya? y los voy subiendo ¿les parece? ¿ya? y ah ahí la polola se conectó y puso el link para el canal de YouTube buenísimo así que les agradezco nuevamente a todos quienes se conectaron espero que les haya sido de ayuda súper buenas preguntas y comentarios háganlo en la casa manden sus fotos y las vamos publicando también para que para que nos va para que vayamos mostrando como todos vamos aprendiendo nuevas cosas y recuperando tradiciones que perdimos en los últimos 50 años a partir de la industrialización de nuestro alimento ¿ya? que es lo peor que podemos hacer eso llevó a que a que se genere la pandemia de enfermedades crónicas relacionadas con una mala alimentación y estilo de vida como diabetes enfermedades cardiovasculares resistencia a la insulina cáncer y muchas otras ¿ya? recuerden recuerden ya cada año el 73% de las muertes en el mundo son a causa de de este tipo de enfermedades crónicas 41 millones de personas mueren cada año a causa de esto y nos ponen en riesgo de morir de enfermedades infecciosas como la influenza o ahora esta nueva enfermedad el COVID-19 salió el otro día en el enemol que vi que de los casos que han sido documentados el 90% de los casos graves presentados en enfermedades crónicas como la diabetes o hipertensión y entonces cuando comienzas nuevamente a implementar estas tradiciones y a hacer la transición a una alimentación basada en alimentos reales en donde además predomina el movimiento físico no necesariamente ejercicio movimiento físico el buen manejo del estrés el descanso diario lo más probable es que nuestro sistema inmunitario funcione de maravillas y nos permita llevar una vida longeva y enfrentar todos los desafíos que nos pone la naturaleza ¿ya? así que los dejo con eso un abrazo para todas y para todos muchas gracias por su tiempo y por conectarse y para los que no me siguen aquí en Instagram háganle clic a seguir o follow no sé en el idioma que lo tengan síganme en Facebook en mi canal de YouTube suscríbanse al canal activen las notificaciones y vamos subiendo videos todas las semanas ya hay como unos 30 o 40 algo así subí también ayer la charla online cómo fortalecer tu sistema inmunitario que estuvo súper buena hubo más de 3.000 personas en la charla misma y ahora está a disposición para todos quienes me quieran ver así que eso es y si tienen cualquier duda pregunta o quieren iniciar un cambio y necesitan de un guía estoy aquí para ayudarlos escríbanme a info arroba kinu coaching punto com k-i-n-u coaching punto com un abrazo y que estén súper bien chau chau